Estaba ayerina, a seis horas de Santiago Que no metió la copisa, de besos no socavaño Que no se sienta solita, aferina De color grano fino, y la quincea de mierda De la niña con cuatro asientos, el cuchillo padera Quizá que era oro, que era más que conducía Y a robar los putos huevos, de toda una fría, aferina De la evangelía y de molto mal, a estos coñosos piso quedar De la evangelía o cualquier mal, porque la fortuna no quiso andar ¡Era muy rosa de pie!